4.4 millones de visitantes extranjeros, un crecimiento del orden del 16% respecto al 2014, incremento que supera en dos puntos porcentuales el promedio mundial. Por otra parte, las salidas de colombianos no contaron con la misma suerte, una disminución de 1.3% y con una tendencia a que esta caída siga creciendo como consecuencia principal de la devaluación del peso frente al dólar que actualmente supera el 40%. Pero el turismo es de doble vía y mientras esa devaluación trae beneficios para el receptivo y estimula los viajes domésticos, también golpea a otra parte de nuestro sector y es la comercialización de paquetes turísticos internacionales que ofrecen las agencias de viajes emisivas y como consecuencia no solo afecta al empleo de nuestra industria, sino también genera disminución en los aportes para fiscales que para el turismo hacen a FONTUR. También incide en el equilibrio del mercado aéreo internacional, ya que son tan importantes las sillas ocupadas de los pasajeros que salen como la de los pasajeros que entran, por lo que señor presidente, pedimos puedan tomarse acciones a través del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República para mitigar el efecto de la devaluación en el turismo, sector que hoy se constituye en el segundo renglón más importante de la economía del país. Señor presidente, usted ha acompañado el proceso de evolución de nuestro país en materia económica y de seguridad. Desde la década de los 80 y los 90, cuando vivíamos una situación preocupante, rodeada de un entorno de inseguridad y violencia, un cambio espinoso que dificultó el trabajo de muchos de este sector del turismo. ¿Quién recomendaba a Colombia para viajar? ¿Quién creería que este país tendría un potencial para recibir extranjeros? A pesar de eso, se enfrentó el reto, identificando los principales obstáculos que permitieran crear estrategias o incentivos, como los establecidos para la inversión hotelera, la exención de IVA para extranjeros o residentes en el exterior, la construcción de muelles, malecones, centros de convenciones, carreteras, y en general, todo lo referente a infraestructura, y sobre todo, la labor de los empresarios, dentro de ellos, las agencias de viajes, quienes comercializan los servicios turísticos para promocionar y vender a Colombia en las ferias internacionales del mundo. Por eso necesitamos de su apoyo, presidente, para que entidades como el FONTUR y ProColombia cuenten con más recursos económicos que son necesarios para el desarrollo del sector.